Y está atacando Peñarol, vino para Canovio, arranca la derecha abajo puntero, se quedó con ella, Canovio lo marca notablemente en el fondo Fernández, va cerrando el camino, hay falta de Canovio, hay falta, para mí de Canovio, el Orihuela, el que había cerrado, dijo que no en línea, también Fedorchuk, ahí la teralquición sobre la ubicación de Torre, y Torre la va sacando más, otra para Giovanni, 40 minutos del primer tiempo, vino para Gargano, marca la media, va a tocarse, pelín y tocó para Torre, se va, enganchó, grito, ¡goooool! Golazo, gooooolazo, despeñaron el pícaro, despeñaron el pícaro Torre, pero un taco bárbaro de Álvaro Martínez, que jugó de espalda, que puso la pelota ante Orihuela y Fernández, que se la dio a Torre, que lo desparramó a Bruciaga, y se metió con pelota y todo, para tocarla al fondo largo, a los 40 minutos, abre la cuenta Peñarol, le pone amarillo y negro, le pone oro y carbón el pícaro, cuando Peñarol había emparejado, cuando Peñarol iba contra largo, apareció Álvaro Martínez, con un taco extraordinario, para dejarlo de macho a Torre, que enganchó, que tuvo un segundo más, y la pone al fondo del arco, Peñarol 1, Torquecero, el pícaro, el pícaro, Facundo Torre. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Un golazo por la concepción, entre Álvaro Martínez y Torres, la devolución de taco, que le hizo Álvaro Martínez, y después la gran jugada de Facundo Torres, que contó un poco con la falta de adecuación a la situación de la saga y el arquero, pero la jugada fue espectacular, lo dejó por el piso a los dos, gana Peñarol 1 a 0, estaba haciendo méritos al final, pero no la tenía fácil. Un flashback tremendo, realmente, de lo que fue aquel partido clásico y la habilitación del canario Álvaro Martínez para Canovio, en aquella oportunidad, no tiene nada nuevo esta habilitación del número 9 de Peñarol, que no entraba en partido, que no encontraba la pelota, y mirá cómo apareció un taco y pico para romper la línea defensiva del equipo de Torque, apareció bien posicionado el pícano, Facundo Torres, que con un solo movimiento se sacó a Bruciana de arriba, definió tranquilo y en el momento más complicado del partido, en el momento más entreverado, cuando ninguno de los dos tenía posibilidad clara de llegada, apareció primero el canario y después Torres, otra vez los chiquilines de Peñarol dando la cara, gana Peñarol 1 a 0. Las 30 Está atacando Peñarol para Canovio, quiere enganchar a todos los hombres por el camino, tiro lo marca, sacando el fondo del torque, y lo va sacando Lucas Rodríguez, se queda con eso, es una tribuna de Genderson, lo gana Peñarol 1 a 0, está en Rádio Nacional, somos fútbol, la zona y sombra, vino para Facundo Torres, hace un sombrero, hay falta de pisciquilo, hay falta de pisciquilo, hay tiro libre, que va a tomar Peñarol. El primero en casa, ahora por la final, porque si drogamos los 135 artículos de la LUCA, ganamos todos a finapis, así como Sergio Puglia, que le diga que hizo Rayado Artesano para todas sus comidas, es muy rico, Sarri es Industria Uruguaya, hizo Rayado Artesano también para Sevilla, www.artesano.com.we. Bueno, empieza a volver un poco a su ritmo Facundo Torres, hoy es el partido que lo he visto un poco más arriba, desde que volvió de la lesión, está atento, está compañero, aparte también siempre buscando la mejor posición. Y hay tiro libre, le va a pegar Trindade, y va Peñarol a buscar, estamos en 9 minutos de este segundo tiempo, va a tomar carrera Trindade, atención, va a sacar el centro contra el área, va a buscar de arriba, igual le va a pegar Trindade, está Garicá Gelmacher parado sobre la raya central, a ver qué pasa en este, va a buscar Peñarol a la pide Canovia, el primer palo, está también parado Álvarez Martínez, no quiere agarrones, en el evento central Daniel Fedorzuc, le va a pegar Trindade, atención, vino el centro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, gol de Peñarol Facundo Torres, con la vieja receta, mientras Torque tocaba y tocaba y tocaba, la pelota quieta, esa receta histórica, que sigue dando jugo, sacó el centro Trindade, entró Torres, le pegó contra el canio zurdo, y a los 10 minutos de este segundo tiempo, otra vez el pícaro, otra vez Torres, posa el grito sagrado en las gargantas carboneras, ¡Penarol 2! ¡Torque 0! Fútbol a la somisombra, llegando a todo el país y el mundo. Hay un buen pase, hay un anticipo ofensivo de Torres, hay una pasividad de la defensa, que no lo siguió, no lo controló, y también el golpe es al borde del área chica, no voy a decir que Murciana tenía que haber salido allí, porque parece estar la defensa, astuto Torres, buen pase, anticipa, toca bien, es buena noche de Torres, gana Peñarol 2 a 0, y esto me parece que ya no tiene vuelta. En una jugada que parecía casi preparada por el ingreso de Torres, Torres es uno de los jugadores que seguramente menos podía ser en pelotas elevadas en el área rival, sin embargo, el centro vino al lugar justo y con la altura necesaria, como que para aparecer Torres, camiseteado con la número 10 ahí por el medio del área menor, con poca marca, con la decisión intacta en su cabeza, de poder ir a buscar el segundo gol del equipo carbonero, de poder calmar los ánimos acá en el campeón del siglo, lo decía recién, está volviendo, Torres 2.0, dos goles de Torres, 2 a 0, gana Peñarol. Para que la robó Gargano y se va, se va a Gargano, grito, gol, grito, gol, va a Gargano, enganchó, Álvarez Martínez, grito, gol, grito, gol, grito, gol, ¡Gol! ¡Aso! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡De Peñarol y partido! ¡De Peñarol y tres puntos! ¡La robó Gargano, presionó notable! ¡Robó la pelota en la salida, se fue, se fue! Y cuando salió Grusiaga, el canario que necesitaba el gol, porque el nueve vive del gol, lo esperó, lo desparramó y se la tocó Álvarez Martínez, que le pegó abajo contra el caño derecho, para cerrar la noche, el canario, el canario Álvarez Martínez, Peñarol tres, Torque cero, el canarón, el canarón, el canarón Martínez. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Pero se lleva a todos los aplausos Gargano, así es, de todo el estadio y de los jugadores de Peñarol también, todos los saludan, roba una pelota Gargano, pero también habla de esta tozuda decisión que tiene en el campo de juego, siempre Torque de salir jugando atrás arriesgando, bien Gargano que ha jugado un gran partido, ha sido la figura de la cancha, bien Álvarez Martínez que encuentra el gol, y bueno, definitivamente el partido que para mí ya estaba liquidado, se cierra totalmente. Cosas de capitán, y no voy solamente por esa pelota que robó y que fue más rápido que Fernández, al momento de la salida del Montevideo City Torque, sino que lo que hizo Gargano hizo de que el público se levantara, porque se enfrentó a Bruciaga, porque tenía la posibilidad de definir, sin embargo lo intentó buscar a él, por lo que hablábamos hace un rato, el delantero vive del gol, el 9 vive del gol, y al canario Álvarez Martínez parecía que se le había cerrado el arco, cuando tenía la posibilidad de su gol, Gargano lo vio venir a él con ese hambre de gol, con ese hambre de inflar la red nuevamente acá en el campeón del siglo, se la sirvió y le dijo a celo 2, apareció ahora sí el canario Álvarez Martínez, para poner el 3 a 0 en el campeón del siglo. ¡Las 30! ...peñar otra vez, vino para la Quintana, va a sacar el centro, lo marca Teuton, va a hacer corner, ahí te ido de esquina, 87 y medio, va a hacer corner para Peñarol, que lo gana 3 a 0, le va a pegar Torres, que trotas en la pelota, va a trindar también, veremos quién va a rematar, recordemos que puso dos goles, Facu Torres, el otro el canario Álvarez Martínez, y una pelota que robó Gargano en la salida de Torque, va a venir el centro, contra Larga, 43 minutos, segundo tiempo, va a venir el centro, va a peñar a buscar el póker, le va a pegar Torres, que va a tomar carrera, dejó para Trindade, se adelantó Trindade, le envío contra Larga, un buen tangor, sí quedó con él, ya en la puerta de negro, toca más, otra para Trindade, controlado viene, llama Trindade, quiere engancharse, perfiló, le tiró al segundo palo, devuelve el fondo, y le va pegándole hacia arriba a Pichiquino, le pega para Axel Pérez, corre con Valen, no me lo va a Torque de contra, viene para Tengu, corre sobre el sector izquierdo, va buscando a Rosas de fondo, allá va, va a ir contra el mono Maxi Pereira, Feno ahora, la va a tirar hacia adentro, devuelve la media, le quedó para Axel Pérez, quiere girar, giró y escapó, logró tocar sobre el sector zurdo, vino el centro, marca la media, le quedó a Pichiquino, la puerta del área, la tocó hacia atrás, va al remate, golazo, golazo, de Brum, le pegó notable, contra el caño derecho, una buena jugada de Torque, fue al fondo Pichiquino, lo esperó a Brum, que le pegó de derecha, que la puso contra el vertical, el vertical derecho, a los 43 y medio, el capitán de Torque, encuentra el descuento, le pegó Bárbaro, hizo la roca justa, se metió contra el vertical derecho, Polo Dabso no llegó, lo gana Peñarol, pero ahora 3 a 1. Fútbol a la Sonic Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Efectividad 100%, tiró un tiro al arco, en 88 minutos, hizo un gol, la verdad que en esta expresión, está la crítica a este equipo de Torque. Sí, y fue un golazo, por toda la jugada, por cómo se movió Torque, el contragolpe perfecto, en una jugada en la que Peñarol tenía posibilidades de gol, en la segunda pelota la gana Torque, sale rápido, no se le había dado de encontrar a Peñarol mal posicionado en la cancha, y después de una serie de rebotes y algún pase hacia atrás, apareció Brum, remate de larga distancia, abajo, a la derecha, nada pudo hacer Kevin Dawson para poner el descuento. Las 30 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 Gracias.